1.22% con, aunque queremos, de la ciudad entera se nos pertenece el 50 y el 98%. Que le pongan un tiempón a la mezquita, a la torre y su campana, a la rea y a la cruz. Y que vistan de cruz con la cruz, con la muerte de un poder, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, con la muerte de un poder, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, con la muerte de un poder, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, con la muerte de un poder, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, con la muerte de un poder, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, caballero y andaluz. Y que vistan de cruz con la cruz, caballero y andaluz. Que le pongan un racio negro a la girarda y a la torre de la vela y a la alhambra de la naruz. Y también a la bandera roja y huelga y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. El llore, los portoleros, y los pintas lo más largo de la gracia, las muertes pesas. El llore, los portoleros, y los pintas lo más largo de la gracia, las muertes pesas. El llore, los portoleros, y los pintas lo más largo de la gracia, las muertes pesas. La vida ante el oro, igual que una maridosa, capote de valencia, de su vergüenza dorada, a su cuerpo diseñía lo mismo que una bandera. Como no le di que hay pasado, te llevo en el agua. María, no te detrás yo. Asi puto, de협enia... Quieramos como esta vida. Tanto que nada era, por no tener no tenía, mi padre que lo quisiera, era un triste aficionado que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado frente a un todo el corazón, romance de valentía, escrito con luna blanca, un gracia de andalucía, tanto de salvador En mi tengo lo bonito, en mi me importaría Morir se me importa un pino, pues no hay niña Aquí no hay plaza de nombre, ni traje tabaco y oro, aquí hay un niño y hombre que está delante de un toro En matarme y no repare, te concedo hasta el perdón Morir se me importa un pino ¡Oh! 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 Todo lo dio a él, nadie restó ni siquiera, ni un padre nuevo, por él ninguna serrana lloró de luto ventilla, por él ninguna campana dobló amaneciendo ardía. Pero en cambio entre Azucena, ¿quién revela en risa? En San Gil y Apacarena, sí que lloraba de pena por la fuerza del Cheval. Con un rapote en la mano presumiendo de torrero, por los campos españoles cantaba como un jilguero. Pero el tiempo fue pasando sin perder un rato, sueño peso y cansado, vestido de matao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!